Hola, buenos días, soy Dreis, estamos en Buscando Party y hoy os traigo Rayman Origins, un juegazo. Tampoco he jugado mucho, pero lo poco que he jugado me encanta. Así empieza este juego, con esta paz y esta tranquilidad en el bosque de Rayman, que no sé cómo se llama. Y ahí está ese hombre, fumando. Todo con un ritmo, un relax. Estaban echando las siete fitas. Y abajo... Está todo el mundo muy... Muy farruco. Está ya con espuma en la boca, ya. De la rabia. ¡A por ellos! ¡Sí! Voy a quitar el ratón de ahí en medio. ¡Rodeados! ¡Vamos! ¡Toma! Y una paliza. ¡Eso es! Que no se diga, hombre. Han perdido. Los pobres no... No dan pa' más. No dan pa' más. Vale. ¡Ti-ti-ti! ¡Hola, gran héroe de las tortas! Parece que el viejo maestro está haciendo otra vez pompa. Se le ha ido la olla. Esta vez vamos a necesitar un montón de Electoons para arreglarle las ceseras. Esos son nuevos, los Electoons. Ya, pues nada. A buscarlo. El claro de los sueños. Estas son las pantallas de carga. Vamos para acá. Y... Jungla salvaje. ¡En la selva! Otra pantalla de carga. Aquí te puedes mover, eh. Voy para atrás, para adelante. Pues saltar, para hacer lo que me... Me dé la gana. Aquí no hay nada, ¿no? Vale. Pues seguimos para adelante. Y qué bonitos los pájaros. Los escenarios son... Son preciosos. Que alguien me saque de aquí. Bueno, ya veré. ¡Corre! ¡Ay, qué malo estás! ¡Oh! Que me ha dejado... Ah, eso ya lo perdí. Me he dejado dos... Dos bolas de esas. Y este no sé si me va a dar tiempo. Lo he cogido a lo justo. Ay, ¿por qué no sube? Sube. No sé. Pero aquí... Pasa, 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 pasa. ¡Bravo! Está allá ahí exhibiéndose. Te concede el poder de atacar. Muy bien. Muchas gracias. Un detalle. Sí. Estoy jugando ahora mismo con un tecle de ratón. Porque acabo de formatear y ahora me... Ya me pondré el mando de la Play 3. Como ustedes sabéis que hago yo. ¡Fuera! ¡Fuera! Eso es. ¡Entro! ¡Ey! Esto es mío todo. ¡Corre, corre, corre! Y ahora aquí nos podemos apoyar en la pared. Así. Genial este juego. Corazones. Pisaslo porque si no... No cogemos los Looms. Se llaman Looms estas cosas. O al menos se llamaban Looms. Ya está. No, 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 no. Mierda. Ya lo he perdido. ¿Qué esperas? Que he hecho... Si no te matan... Exactamente te dan esas cositas. Ocha. Muy bien. Ahí está. Perfecto. Usas tú por mí. Gracias. Ya está, listo. Y liberamos a los Electoons. Y liberamos a los Electoons. Esto cada vez que termine una pantalla se ponen a hacer estas cosas. Y ahora según... Perdón. Según el Loom que vayamos consiguiendo pues nos van dando más Electoons. Bien, y ya está. El siguiente no llegó por... Por 8. ¿Veis? Por poquito. Por poquito. Vamos a hacer también la segunda fase, ¿no? Titi, ti, 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 ya tengo 3. Muy bien. Ah, ah, ah. Explosión Hazer. Otra pantalla de carga. De estas amenas. Ey, estos son consejos, ¿no? Ve, son Jooms. Y ya está. Puede ser muy iluminadores, lo digo por los que no saben cómo usar su energía. Sí. Monedas de Calavera. Cada vale 25. Susite Spotra. Pían. Dormitando ya que sus súbditos entren en calor. Espero cuando estén calientes. Oferta limitada de 2 Loom por 1. Más Looms. Vale, eso ya... Se repite un poquito, ¿eh? Fuera, hombre. No. Que se va. Perfecto. Ey, yo os quiero coger eso de ahí abajo. Ya, ese ya no lo puedo pillar. No, no lo había visto. Me han matado el tirón. No había visto al... Bicho ese del agua. Llámese a la historia, no... No me lo repita, anda. Por favor. No, que se va. No, que se va. Que se va. Que se va. ¿Qué dices? Mira que he perdido a A. Perfecto. Mira. Fuera. Fuera. Y ahora ve. No, esto. Lo pierdo. Eso ya no llegó, ¿verdad? No. Vale, pues me tengo que tirar justo cuando... Ahí está. Ahí está. Ya está. Pa' dentro. Ay, me he perdido. Esa lengua no lo voy a coger. Bueno, ya lo he perdido. Pues quiero coger los de aquí arriba, que no voy a poder, ¿verdad? Y desde aquí. Sí, desde aquí sí. Perfecto. Saltamos para arriba. Me he dejado uno, pero bueno, tampoco... Ahí está. Hay alguien llorando. ¿No lo escucháis? Help. Está aquí abajo. Hola. ¿Se enterará por aquí? Sí. Ya, eso no los puedo coger. Unos looms. O sea, unos... Electoons, ¿no? Bien, los he cogido. Sí. Y ahora no me siguen, ¿no? Pues ya lo que me falta a mí es tener cuidado de esta gente. Esto se ha cerrado. Echa muy atento a todo, porque... Ah, y me tiro aquí. O paso del otro. Uy. Y para dentro. Ay, corazón, 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 corazón. ¡Ey! 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 esta subida así tiene que ser para algo. Andame, chonda. Me he dejado un montón de looms. Ay, mira. ¿Dónde empieza ahora? ¿Desde aquí? Bueno, puedo intentar sacar otra vez. Vale. El corazón lo perdió. Perfecto. Calamos. Perfecto. Vale, esto es para coger otra cosa de estas. Ya haré que ir corriendo para allá. ¡Corre, Rayman! ¡Corre! ¡Dios! ¿Me han matado otra vez? O sea, que mal lo estoy haciendo. No es mal que esto tiene vidas infinitas. Venga, dame, chonda. Vamos a aprender esto de memoria. Cogemos. Tiramos. Corre. Corre, 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 corre. A ver. Ahí. ¿Cómo se llega ahí arriba? Corre. 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 ¿Será aquí abajo? Aquí abajo, sí. Vale. Estos son como fases bonus. Mátalo No, no Ah, ese ya se ha perdido Y otro Electoons Es que me sale el nombre, tiene un nombre más complicado Bien, bien Y ahora partimos de esta puerta Vale, a ver Sube Uy, me la he jugado No he cogido el Y eso Ah, se puede coger No, me he caído Vale, entonces la cosa es esperarse A ver si pasó esto No No sube Cuidado Esperate que anda Huye Espérate Ya Pa' dentro Ey, ey, yo quiero coger eso Ah, vale Una poción con un corazón ¿Cómo te ayudo, hijo? Ah, tengo que subir por aquí Tengo que subir por aquí Ah, y ahora ya Pa' la jaula Jaula Perfecto Titi, 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 titi 283 Creo que lo he hecho mal No tengo A ver Bah, no llego ni al siguiente Electoons De ese Fuera, solo conseguí uno Y me falta Otro Aparte de eso No, no, no llega No llega No lo intenté Si no llega Señor del sombrero Bueno, pues hasta aquí el El capítulo de hoy Fíjate, se ha desbloqueado Un nuevo personaje En el árbol Roncador Vale, pues solo miraremos La próxima vez Porque ahora tenemos Para entrar aquí Hacen falta 25 Vale Y la siguiente fase es A puñetazo limpio Pues nada Hasta aquí el capítulo de hoy Así que Hasta la próxima Adiós